Desde sus inicios, José Agustín destacó por un estilo singular que marcaba una ruptura con la tendencia del boom latinoamericano, y a mediados de la década de los 60's, cobró forma en la llamada literatura de onda, que representaba un espacio de expresión literaria y social de la juventud rebelde de la época. La Miel Derramada es una serie de cuentos en los que encontramos ese parteaguas de la literatura. En los 10 relatos que nos entrega José Agustín, la sexualidad es el tema principal. Todas las historias tienen un narrador protagónico en primera persona, que además suele ser joven, lo que nos da historias de la juventud para jóvenes de cualquier tiempo. El lenguaje y manejo de expresiones de la época no representan un impedimento para que las historias permanezcan vigentes. Con anglicismo, referencias musicales y un vocabulario voluptuoso, el autor logra enrolarnos en cada trama, desarrolladas en su mayoría en estratos de clase alta, y de esto nos damos cuenta por los escenarios que van desde casas familiares con servidumbre, viajes a la playa, eventos sociales exclusivos, por mencionar solo algunos. Los personajes nos cuentan sus experiencias en torno al descubrimiento o desarrollo de su líbido. En Lucrecia Borges, un puberto no entiende por qué una mujer lo observa, lo espía, asume como raras sus actitudes cuando están solos, e incluso las insinuaciones, y se confunde aún más por los rumores que hay en torno a ella. Por otro lado, en Me Calenté Horrores, tenemos la historia oculta de una mujer que lleva a cabo juegos de rol dentro de la dominación y el masoquismo. En El lado oscuro de la luna, los hechos transcurren durante una llamada fiesta oscura, lo que abre una puerta más amplia a la imaginación y los recursos del autor para transmitir esa sensación de incertidumbre sin perdernos en la oscuridad. Aunque algunos títulos son por demás sugerentes, es importante señalar que el lenguaje está muy cuidado a pesar de ser explícito. Ciertamente La Miel de Ramada es un libro que en categorías de cine estaría como B15, por lo que esta recomendación hay que tomarla con libertad de pensamiento, sin prejuicios y con mesura. Hasta la próxima.